Estos son los temas exclusivos Salserito Mix Impresionante Salserito Mix Salserito Mix Salserito Mix Salserito Mix Con esta rica cumbia, con esta rica cumbia que toco en la cortón Con esta rica cumbia, con esta rica cumbia que toco en la cortón Miren la matanuda y otro de mi corazón Miren la matanuda y otro de mi corazón Esta es la combinación perfecta Esta es la combinación perfecta Miren la matanuda y otro de mi corazón Con esta rica cumbia, con esta rica cumbia que toco en la cortón Miren la matanuda y otro de mi corazón 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 Miren la matanuda y otro de mi corazón